Hoy en A La Vista, el Carnaval Popular de Polo Nuevo 2020, Prende Motores, esta y otras noticias del entretenimiento y la cultura con Valery Vargas. Hola, ¿qué tal? Y muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a nuestra sección A La Vista con toda la información del mundo de la cultura y el entretenimiento. El municipio de Polo Nuevo se suma a nuestras carnes solentas fiestas, encendiéndose con su Carnaval Popular 2020. En nuestra sede, nuestra compañera Isabela Inzola con más detalles e información. Adelante, Isabela. Claro que sí, Valery. Nos encontramos con el presidente del Reynado Popular 2020, señor Jacobo de León. ¿Cómo está? Estamos bien, gracias a Dios. Dígame, ¿qué viene para este Reynado 2020? Bueno, para este Reynado 2020 tenemos, contamos con 12 candidatas. Por primera vez contamos con bastantes candidatas de los barrios del municipio de Polo Nuevo. Y pues este año estamos con más ganas, con más ganas de seguir llevándole el Carnaval de Polo Nuevo a toda Barranquilla y a todo el departamento del Atlántico. Por acá tenemos otra reina, ella es la Reina Popular 2019. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Qué esperas de este Reynado Popular 2020, de esta reina que se va a coronar próximamente? Que se goce estos carnavales con mucha alegría, que entusiasme al público para que así se los pueda ir ganando poco a poco. Claro que sí, nos quedamos por acá gozando y bailando de este Reynado Popular de Polo Nuevo 2020. Por allá, Valery, con más información. ¡Pueba! Así que ya saben, no se pierdan La Toma del Pueblo este domingo 19 de enero. Y los sucreños siguen disfrutando de sus piezas del 20 de enero y esta vez en compañía de la señorita Colombia, María Fernanda Aristizábal. Cordial saludos y buenas tardes. Mucho colorido, mucho ambiente, mucha emoción. Se vivió en las calles de Cincelejo en este desfile de comparsas, donde 106 agrupaciones hicieron vibrar de emoción a cada uno de los que se apostaron en las avenidas de la ciudad. Emocionados y llenos de mucho jolgorio, salieron más de 30.000 cincelejanos a las calles de la capital del departamento de Sucre, para vivir de cerca cada una de las fiestas que se han venido realizando. Como fue el desatisfecho con todo lo relacionado a la realización de esta fiesta del 20 de enero. Muy contentos de verdad, porque todo ha pasado en la mayor armonía, en paz y con mucha seguridad. Gracias.